El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, en compañía de familiares, líderes revolucionarios y embajadores de 18 países, rindieron un sentido homenaje al exviceministro de Relaciones Exteriores y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Suán Noya, con motivo de su reciente desaparición física. En la primera sonrisa, en la primera mirada y en el primer hombre nuevo joven que yo sentí que había en la Revolución Bolivariana fue Suán Noya. No era mezquino, era honesto, honesto, honesto. Nunca estaba detrás de algo, nunca había una agenda, un plan B. En su intervención, el ministro Jorge Arreaza exaltó la labor del joven dirigente como pieza clave para la construcción de la Revolución Bolivariana y como ejemplo de la juventud patriótica.